Hoy vamos a platicar sobre su nuevo documental, que convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy estamos con Pepe Revelles, periodista. Y aunque no le gustan los adjetivos, con la pena mi queridísimo Pepe Revelles, pero es un reporterazo, reportero de la cabeza hasta los pies, de los mejores que yo he conocido. Bienvenido, Pepe. Qué gustazo tenerte. Muchísimas gracias, Marta. Gusto en saludarte. Bueno, he de decir nada más para situar que ahora sí que te has abocado prácticamente durante cinco décadas, por lo menos, a los temas de seguridad, justicia, derechos humanos, militarismo, ¿verdad? Abusos de poder. ¿Qué no has tocado en ese lado entre sombrío y claro, ¿verdad, Pepe Revelles? Claro, y ahora mismo estamos en el tema, porque el pretexto que se dio para esta gira de Andrés Manuel López Obrador fue exactamente la inseguridad, la violencia que ha crecido en estas entidades visitadas. Precisamente sobre ahí quería yo empezar, sobre ese tema. ¿Qué lectura le das tú precisamente a esta gira de López Obrador, a los tres estados que en semanas consecutivas han desafiado al estado de una manera impresionante, matando un juez, un atentado contra el jefe de la policía capitalino, masacres a Dios dar en Guanajuato? ¿Cuál es tu lectura de esta gira precisamente a esos estados? Creo que escoger temáticamente esta visita es interesante en la medida en que no solo se trata de estados con una violencia muy exacerbada, que han desbancado a otras entidades del país que antes se distinguían por ser las más violentas. O sea, ya no es Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, sino se trasladó a otras entidades. Faltaría meter Nayarit ahí para que fueran cuatro. Y es interesante porque se trata no solamente de hacer reuniones de seguridad, establecer nexos firmes entre la federación, el estado y eventualmente los municipios, sino también de recomponer relaciones con algunos gobiernos que no están con el gobernante, que son de tres partidos diferentes, pero que tienen posturas también divergentes con la federación. Muy particularmente, bueno, las tuvo Sinue Rodríguez de principio en Guanajuato, rectificó, no parece que nadie se lo hubiera pedido explícitamente, pero diciendo, bueno, cometió un error en no acudir a las reuniones de seguridad. Y es una señal de cercanía, de intento de acercamiento entre los intereses de ese estado y los intereses de la federación. Claro, y Alfaro hizo otro tanto en Jalisco. O sea, claro, no al estilo de Diego Sinue, que fue realmente para mi gusto que dobló las manos por completo. Sí, absolutamente. Sí, Alfaro fue, digamos que más cuidadoso, ¿no? Alfaro al contrario. Alfaro hizo un muy buen discurso, me parece a mí, en donde establece los extremos de lo que pudo haber sido esta reunión. No es ni una confrontación ni un sometimiento, dijo más o menos, ¿no? Había señales, ¿no? Que, por cierto, se repitieron esta mañana, pero ya la sabía en semanas anteriores, cuando hubo amenazas en contra del gobernador Alfaro. Inmediatamente, el presidente Andrés Manuel le ofreció escoltas, le ofreció protección. Hoy está reiterando esto en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional. Y creo que, por lo menos, ese beneficio es clarísimo, en donde Jalisco y la federación van a actuar en conjunto. Ahora, esto, ¿qué te dicen? ¿Que está muy imbricada la seguridad y la política? ¿O es nada más? ¿O la seguridad va por su propio carril? No, 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 no puede ir por su propio carril, porque, finalmente, están siempre imbricadas con la política. La política se involucra muchas veces con la seguridad, sobre todo cuando se echan culpas mutuas, ¿no? Yo me acuerdo en tiempos de Felipe Calderón que solía llamar incluso a los policías del norte del país, de Tamaulipas, de Coahuila, los policetas, ¿no? Eso ya pasó a la historia. Ahora se está hablando en un lenguaje más o menos compartido, aunque con diferentes enfoques, pero compartido, de no vamos a ceder ante la delincuencia, no vamos a negociar, ¿verdad? Que sea muy claro el mensaje de que se hace un trabajo que no tiene que ver con pactos o negociaciones, sino justamente con otro tipo de esquema que no necesariamente es la confrontación callejera, porque se habla de no va a haber masacres, ¿no? No va a haber violación a los derechos humanos. O sea, como tratando de distinguirse del pasado, aunque en la práctica, en ocasiones, todavía se confunden los métodos anteriores y los actuales. Oye, Pepe Revales, ¿y por qué dirías tú que Guanajuato, Jalisco y no sé si Colima también se han convertido en el epicentro de la violencia ahora? Bueno, han sustituido en las estadísticas los índices de homicidios dolosos y los índices de inseguridad, por tanto, de afectaciones a la seguridad personal, porque los homicidios dolosos, que es una forma de medir la seguridad en un estado, en un municipio, en un país, o hasta en una región, repercuten en el resto de la vida de la población. Toda la ciudadanía se ve afectada cuando existen estos crímenes y, sobre todo, si algunos son cometidos o una buena parte son cometidos por parte de la propia autoridad. Pero ¿por qué está ahí? Desgraciadamente, por torturas, por malos tratos, por desapariciones, como ahora mismo el caso de Jalisco, en donde no ha cerrado la herida de este joven asesinado en Isluatlán, Isluatlacán. Entonces, creo que van unidos, no pueden separarse en absoluto. Sí, pero un poco a lo que me refiero es, antes la violencia estaba en el norte, luego de repente parece estar en el sureste. Ahora lo tenemos en zonas del Bajío. O sea, de repente no entiendo el movimiento de por qué unos estados suplen a los otros en determinado momento. Pues en el Bajío se ha empezado a concentrar porque, para empezar, es un paso importantísimo. Hacia donde quieras ir tú de la República, pasas por el Bajío, excepto si vas por el Golfo de México. Pero tanto el trasiego de drogas, como todo tipo de contrabandos, como el tráfico de personas, tocan entidades del Bajío. Y si consideramos que va a llegar hasta Colima, es toda esa ruta que siguen los precursores químicos que llegan a México para fabricar drogas sintéticas. Sabemos que Jalisco, Michoacán, Colima se distinguen por esto, pero no está excluido la Ciudad de México, la capital del país. O sea, que tú ya incorporas a la Ciudad de México entre estos estados que tienen problemas de imponer su policía, su fuerza, su capacidad sobre la delincuencia. No, yo creo que esos vacíos de poder se dan en estados más débiles. Hay que decir que la Ciudad de México tiene una policía muy poderosa que además sabe investigar, además sabe perseguir a los delincuentes. Lo demostró en el reciente atentado frustrado en contra de Omar García Harfuz, en donde ya tiene a más de 20 detenidos de los 28, 30 que hubiesen participado. Yo creo que más bien fue un atentado frustrado por parte de los ejecutores, pero la autoridad sí supo responder con mucha rapidez y con bastante eficacia. O sea, no es ese riesgo todavía para la capital. Sí, la capital desde ese punto de vista tiene la certeza de que puede luchar contra esa delincuencia que de muchas maneras la invada, porque aquí se hacen muchas negociaciones, aquí están presentes todos los grupos criminales del país, aunque no estén actuantes, que es diferente. Aquí negocian, aquí intercambian, aquí pactan los trasiegos, aquí hay pagos, aquí hay contrabando de armas a partir de la central de abastos. En fin, todo eso existe en la Ciudad de México, pero no está dominada por grupos de la delincuencia. Déjame volver a la gira por esos tres estados de Guanajuato, Jalisco, Colima. ¿Para ti esto implica un cambio en la estrategia del presidente López Obrador en su enfrentamiento con la seguridad? ¿O fue un jalón de orejas de Washington, porque recién acaba de llegar, como que cambió, antes no quería ni pasar por ahí? Sí, yo creo que son entidades que han sido no olvidadas, pero sí dejadas un poco de lado porque han tenido prioridad otras, con excepción de Jalisco. Jalisco tiene temporadas en donde la violencia se desata, en donde las estadísticas revelan que los homicidios son terriblemente numerosos, también las desapariciones. Las cifras son espantosas en Jalisco. Pero hay momentos en que también es empleado como un estado refugio de los propios grupos traficantes que están, vamos a decir, haciendo su trabajo malévolo en otros lugares y se refugian en Jalisco. Como que sus familias de pronto están ahí afincadas, como lo estarían en Jurica, Juriquilla, en Terétaro, ¿no? Y en algún momento también en Guanajuato. ¿Pero ves cambio de estrategia en el presidente, en su trato, en la forma de enfrentar la seguridad, en su reacción frente a los cárteles? No. Hay intentos de hacerlo, hay declaraciones muy específicas sobre que no es con la confrontación, no es con las masacres, no con la violencia callejera, no es con el paradigma bélico por el cual nosotros vamos a llegar a pacificar el país, sino ofreciendo oportunidades a los jóvenes de estudio, de trabajo, dando ayudas económicas para el empleo, etcétera, etcétera. Pero eso es a mediano y a largo plazo. El tema que la gente exige es aquí y ahora. Y ese es el problema. Que no se pueden dar respuestas de momentos coyunturales muy diferentes a las que ha habido. Porque el trabajo de inteligencia... ¿No crees que eso haga gracias a lo que es López Obrador? Sí, el trabajo de inteligencia lleva mucho tiempo. Hay que hacerlo, hay que construirlo. No vienes de un pasado donde se haya privilegiado este método. Y ahora pues tienes que construirlo todo. Pero además hacerlo de la manera más rápida del mundo. Cambiar un paradigma de la noche a la mañana, yo lo veo muy difícil. Yo creo que eso va a tener que cambiar gradualmente, poco a poco. Y con esta gira, no extraña, pero sí muy selecta a estos tres estados, está tratando de infundir justamente esa seguridad de que va a haber colaboración. De que los estados y la federación no actúan aislados. Que no es tan solo los estados, que va a haber ayuda de la federación. Se inaugura un cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco. Hay señales de que va a haber más atención a la seguridad en Guanajuato. Seguramente Colima no será la excepción. Porque ahí, además acaba de ocurrir recientemente un terrible asesinato. El juez, ¿no? Miguel Villegas Ortiz, junto con su esposa. En donde los ejecutores, al parecer, también son alcaldes de Jalisco Nueva Generación. Aunque por razones diferentes a lo que ocurrió en la Ciudad de México con Omar García Harfuz. Pero bueno, son señales, son signos de un cambio que todavía falta por aterrizar realmente en la cotidianeidad. Hace un momento mencionabas el tema de los desaparecidos. Hasta donde yo recuerdo, tú fuiste uno de los primeros en documentar, así prácticamente de manera oficial, el primer desaparecido del que tenemos registro acá en nuestro país. Hace poco más de 50 años, ¿no es así? Así es. Hace exactamente 51 años me tocó documentar el primer desaparecido de la, bueno, de esta historia reciente de México, que fue Epifanio Avilés Rojas. ¿Quién era? Un guerrillero guerrerense que vino y cometió un asalto bancario en la Ciudad de México, llamado entonces expropiación por la guerrilla. Era una expropiación, ¿no? Junto con otros guerrilleros. Y se fue a refugiar a su estado natal. Y allá fue capturado y desaparecido. Porque nunca se ha sabido más de él. Lo último que se supo es que había, según el ejército, había muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Pero según el presidente municipal, había sido traído en un avión al campo militar número uno. O sea que desde entonces hay esa dicotomía, esas dobles informaciones que hacen imposible saber el paradero de muchas personas. ¿Cuál fue la reacción en ese entonces de la gente y del gobierno, cuando documentas ese primer desaparecido? Bueno, en aquella época no era muy usual. Estábamos hablando de los principios de la guerrilla en México, de la guerrilla urbana. Ya había habido el asalto al cuartel Madera en el 65, 23 de septiembre del 65. Ya había habido otras expresiones en Guerrero, pero empezaba a manifestarse lo que era la guerrilla en regiones urbanas. Y a crecer los grupos que se incorporaron a una oposición armada. Y que, dicho sea de paso, fueron liquidados de manera absoluta con toda la fuerza del Estado. El Estado fue capaz de crear una brigada blanca, una dirección federal de seguridad, que llegaron a ser grupos irregulares en la lucha contra los grupos irregulares. Nada más que desde el gobierno y con presupuesto oficial, ¿no? Pero bueno, eso ahora se está reivindicando, se está tratando de reparar a estos sobrevivientes, porque esos son sobrevivientes de aquella guerra sucia llamada, llamada guerra sucia. Y hay incluso actos públicos de reivindicación o de disculpa pública contra personas que en su momento fueron sojuzgadas, terriblemente sometidas a tormentos en cárceles clandestinas o en campos militares y que lograron salir vivas y ahí están todavía. Claro. ¿Imaginaste tú en aquel entonces que documentabas un desaparecido que terminaría 50 años después, hablando de miles de desaparecidos, ayudando a buscarlos y viendo sucesos como el de Ayotzinapa? No, pues realmente es un tema que afecta mucho, no solo la imagen del país, que es lo de menos en el exterior, sino el pasado mismo de nuestra nación, que en su momento, siendo un gobierno civil o electo en las urnas, se comportaba igual o peor que las más terribles dictaduras latinoamericanas, ¿no? Como la argentina, como la chilena. Incluso en México hubo, antes de estos países que menciono en el cono sur del continente, aquí hubo vuelos de la muerte. O sea, disidentes que eran liquidados y luego arrojados al mar, o que sin ser muertos los lanzaban vivos y con lastre, con peso, para que no volvieran a salir a la superficie, en vuelos que están documentados por la Comisión de la Verdad de Guerrero. Denuncias que se hicieron públicas cuando estuvieron presos los generales María Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quíos Hermosillo, que no llegaron a una conclusión de condena, pero que estuvieron en un proceso judicial. Quiere decir que, de alguna manera, en México se ha tratado de judicializar todas estas barbaries, ¿no? Que desgraciadamente no ocurrió. Y eso, a lo que expone al país, es a una repetición de estas costumbres abominables, ¿no? Y Ayotzinapa, ¿cómo ves hoy este caso? Ya ves, ya se había dado por cerrado el tema de la verdad histórica, lo que había ocurrido con ellos, y hoy se reabre. Y sin embargo, yo no sé si tú tienes la misma impresión, porque tú lo ves desde muy adentro, pero yo desde fuera veo que todavía no dan mucha idea del cambio, de la diferencia entre aquella verdad y la que puede encontrarse hoy en día. Sí, particularmente se refiere a la imposibilidad científica, física, física, de que se hubiese llevado a cabo la cremación en una pira descomunal, ¿no? De 43 cuerpos de los desaparecidos. La del vaso de Perro de Cocula. De los malistas desaparecidos. Cosa imposible, que no la creyeron ni los del equipo argentino de médicos forenses, de antropólogos forenses, ni el grupo internacional de expertos investigadores de la OEA, de la CIDH. Y por tanto, desde aquel momento, se cayó esa verdad histórica. Y yo lo he escrito en un libro que publiqué en 2015. Sí, pero quería ahí hacer la diferencia. A veces da la impresión de que la verdad histórica nada más se está centrando en cómo murieron los muchachos, dónde o si fueron incinerados o no. Pero todo lo que es la investigación, no se habla de ella. ¿Si hay cambios ahora o no? Bueno, esa investigación no ha cesado. Curiosamente, hay no sé cuántos cientos de tomos, ¿no? De esa investigación. Que no nada más se refiere a los procesos que se siguieron a los policías y a los delincuentes organizados que fueron capturados. Llegó a haber cerca de 130 detenidos, por el caso Ayotzinapa. Desgraciadamente, muchos de ellos fueron torturados. De tal manera que esa tortura sirvió para encaminar hacia la famosa verdad histórica, hacia una versión que librara al gobierno de Peña Nieto en esa época de una respuesta más amplia hacia la sociedad. Sino para salir un poco del compromiso social, decir, bueno, fue una desgracia colectiva, fue una masacre y aquí están los resultados. Y tuvieron necesidad de mentir para eso. Y creo que no hubiese sido necesario. Yo tengo la idea. Estos videos que ahora vemos con torturas del propio Cerrón de Lucio, que era director de la Agencia de Investigación Criminal, a uno de los jefes de los Guerreros Unidos, pues no debieran haber ocurrido, porque no es necesario. Si tú tienes una buena investigación y los pelos en la mano, no tienes por qué torturar. Claro. Tengo la impresión de que en aquel entonces se quiso aportar todo al tema municipal para evitar que llegara a tocar a grupos federales, a la Policía Federal, al Ejército mismo. Con esta nueva reapertura parece ir hacia esos nuevos rumbos. ¿Tú lo ves así? Están reinvestigándose, volviéndose a investigar asuntos que se quedaron como en la pura superficie. Apenas estos días, estas horas, están saliendo elementos para considerar que fuerzas federales, no nada más del Ejército, sino civiles como la Policía Federal, la Policía de Caminos, tuvieron una intervención más directa de lo que se adjudicó en su momento. Los mismos militares han sido vueltos a llamar. Hay algunos que han sido declarados de nueva cuenta. Te hablo del año pasado. O sea, no ha cesado la investigación y me parece que estamos en vías de conocer novedades de lo que pudo haber ocurrido ahí. Siempre se habló de un acto masivo, geográficamente muy extendido. Esta represión a los muchachos, no nada más fue la ciudad de Iguala y sus alrededores, sino municipios aledaños como Taxco, como Huitzuco, como Leonardo de los Bravo, varios municipios, casi hasta llegar a Chilpancingo, en donde el actuar de las diversas autoridades tuvo que ver con esa intención conjunta de ir contra los normalistas, que estaban muy criminalizados antes de llegar a Iguala. Siempre fueron muy menospreciados los ayotzinapos por violentos, porque tomaban autobuses, etc. Pero es algo menor que no merecía una masacre como la que ocurrió. Masacre en cuanto a seis muertes y en cuanto a 43 desapariciones. Sin duda. Tú decías que los muchachos entraron a una zona de exclusión sin saberlo. Nosotros estamos hoy avanzando a una cierta investigación que no sabemos qué nos va a deparar. Creo que faltan algunos aspectos que investigar a fondo, como la detención de ocho mexicanos en Chicago. Una detención que ocurrió un año antes de lo de Iguala, antes de la desaparición de los muchachos. Hubo una detención en Chicago de traficantes mexicanos que se comunicaban con Iguala. Se supo por la inspección de los celulares en donde le dan incluso nombre a los autobuses que servían para el trasiego de droga. Las tías con los paquetes, con los niños. Era un lenguaje cifrado que no era sino el lenguaje de la delincuencia para hacer llegar la heroína desde Guerrero, desde su origen. Guerrero se convirtió en el superproductor de heroína del continente por encima del Triángulo Dorado de Sinaloa. Bueno, solamente detrás de Afganistán en el mundo y su gran tráfico a los Estados Unidos a través de cualquier medio. Pero, en este caso particular, interesa el de los autobuses de pasajeros porque se sospecha que un autobús, el quinto autobús, hay quienes hablan de dos, pero yo hablo de uno nada más, el quinto autobús, había llevado un receptáculo, un clavo, como le llaman, un escondite para la droga y estos muchachos al tomarlo en la terminal, ignorando que eso ocurría, se lo llevaron y por tanto los persiguieron a muerte. Claro, y ahí va toda una historia. Pepe Rebelde, se nos acabó el tiempo, pero ya hemos de seguir platicando, te agradezco. Con muchísimo gusto, Marta. Y estoy a tus órdenes el día que gustes. Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran placer. Marta Anaya, la entrevista.